Música ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a esta cobertura especial de los daños que ha causado CARL en el estado de Veracruz. A continuación le presentamos parte de las afectaciones que causó CARL en Ciudad Cardel y las zonas aledañas, que fue el punto central en el que el huracán tocó tierra, tierras veracruzanas. La entrada del huracán CARL en tierras veracruzanas dejó diversas zonas del estado afectadas, esto por las fuertes lluvias y vientos que se registraron a lo largo y ancho de la entidad. Alrededor del mediodía, las lluvias y vientos se intensificaron en la zona de La Mancha, La Gloria y Ciudad Cardel, dejando graves afectaciones en carreteras, debido al derrumbe de espectaculares y árboles que impedían el acceso carretero. Ciudad Cardel fue una de las zonas más afectadas por la entrada del huracán CARL. Dejó gran número de viviendas y comercios dañados, por lo cual los servicios de energía eléctrica y agua potable fueron suspendidos. Colonias como La Chapul y presidentes ubicadas en la periferia de la Ciudad Cardel muestran las afectaciones de viviendas humildes. Hasta el día de hoy, sábado, en dicha zona no se reportan pérdidas humanas. Otras zonas como Villarrica, Tinajitas, La Mancha sufrieron daños materiales. Con información de Rafael Lasallago e imágenes de Perseo Bernal para Imagen del Golfo, Leticia Cruz. Y estas son algunas imágenes de las afectaciones que causó CARL en el puerto de Veracruz el pasado viernes, luego de que tocara tierra. ¡Aplausos! 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 Simultáneamente en diversos puntos del estado, entre ellos la capital del estado, estaban recibiendo las afectaciones de este huracán. Aquí en Jalapa se vivieron intensas lluvias y sobre todo las más afectadas fueron, como siempre, las zonas rurales. La capital del estado se vistió de gris con nubes cargadas de lluvia, calles que lucían como ríos o lagunas y alcantarillas que hacían la suerte de fuentes de aguas negras. Todo como parte de los estragos del huracán CARL. El delegado de la zona rural, Lucio López López, descartó hasta el momento de la entrevista daños o afectaciones en su jurisdicción. Ya recorrimos las cinco congregaciones y no hay ninguna novedad por ahí. No hay ninguna persona albergada. Estamos preparados, pero gracias a Dios hasta ahorita no ha habido ninguna persona albergada. En la inspección ocular por la zona rural de Jalapa se constató que la intensa lluvia provocó el incremento del río llamado El Castillo. Fue posible apreciar que calles como las de la colonia Higueras se convirtieron en ríos, las pendientes en cascadas, las alcantarillas en fuentes de aguas negras y los baches en enormes lagunas. Con imágenes de Samuel Padilla, para Imagen del Golfo informó Karina de la Paz. La tragedia de CARL en Veracruz cobró dimensiones luego de que se diera a conocer de que alrededor de las dos de la mañana de este sábado un golpe de agua, es decir, el río se desbordó, el río Cotáxla llevándose a su paso viviendas y sorprendiendo a los habitantes de ese lugar, estando dormidos, por lo que hasta el momento se encuentran personas desaparecidas y se han reportado al menos nueve muertos en esa región. Como le comentaba, pese a que la mañana del sábado estuvo soleada y parecía que la emergencia ya había pasado, un golpe de agua inundó el puerto de Veracruz. Cientos de familias quedaron atrapadas y están siendo todavía rescatadas en helicópteros y en lanchas. También la situación se replica en Medellín, Puente Moreno, El Tejar, Paso de Ovejas, entre otros municipios, ya que están completamente inundados y prácticamente incomunicados. Algunas personas siguen siendo rescatadas, como le comentaba, y lo han perdido prácticamente todo en cuanto a lo material, además de que algunos de sus familiares se encuentran desaparecidos. Y bueno, por su parte, el gobierno de Veracruz había declarado el viernes por la noche ya que la etapa crítica de CARL estaba superada, sin embargo, no ha sido así. Y también el gobierno de Veracruz reconoció que al menos 209 de 212 municipios veracruzanos necesitan una urgente declaratoria de emergencia. La circunstancia es extremadamente compleja, la destrucción es muy grave, muy grande, pero afortunadamente hay mucho ánimo, hay mucha coordinación de todas las instancias y he instalado ya, en acuerdo a esta fecha, el Comité Estatal de Reconstrucción, toda vez que son 209 municipios los del Estado que han requerido una declaración de emergencia. El golpe de agua en Cotaxla fue inaudito, registran, estuve por la mañana muy temprano allí, alturas hasta de 12 metros en el centro de la población y hemos empezado de inmediato la limpieza y reconstrucción, pero tuvimos, tenemos el reporte de cinco personas extraviadas que no hemos todavía ubicado y por lo tanto estamos en esa búsqueda. En Carrillo Puerto tenemos también el mismo problema con dos personas que fueron a buscar sus atos y que estamos en esa búsqueda. Hasta el momento diversos fraccionamientos del puerto de Veracruz continúan inundados y bueno, también estas afectaciones se han trasladado a las carreteras, tal es el caso de la carretera de la autopista Córdoba-Veracruz, la cual ha sido colapsada debido a las intensas lluvias, fuertes vientos y algunos árboles caídos. Incluso se ha desbordado también el río Atoyac, que también pasa por la región de Córdoba y está en alerta de desbordarse el llamado río Chiquito y el río Blanco. Decenas de viviendas de la unidad habitacional San José se vieron afectadas por una inundación provocada por las intensas lluvias, las cuales mantienen al máximo la laguna de los Chirimoyos. Por la gran cantidad de agua que saturó la red de drenaje, algunas alcantarillas se botaron, provocando ríos en algunas calles y avenidas del norte de la ciudad de Orizaba. Supuestamente somos 1804 casas. Las pérdidas materiales de las familias afectadas han sido totales y aún existe el temor del desbordamiento de las citadas lagunas, por lo que muchas familias han optado por buscar un sitio seguro. Ni ayuda ni económica, ni se dieron una cubeta y una escoba. Sí se mojaron lo que fueron muebles, colchones, un montón de zapatos, ropa. Ante este temor de una nueva inundación, los afectados se han refugiado con familiares en otros puntos de la ciudad, mientras esperan que las autoridades municipales y del gobierno del estado tomen cartas en este asunto para garantizar su seguridad. Para Imagen del Golfo, Felipe Villanueva Sánchez. También en las zonas circundantes, Zajalapa, tales como Naholinco, Almolonga, El Espinal, entre otras zonas están siendo afectadas. Los campesinos se han dado a la tarea de liberar sus caminos, ya que están siendo literalmente invadidos por el agua y aseguran que de no hacer la prevención y limpieza de sus caminos ellos mismos, serán invadidos por la creciente de los ríos, ya que hasta el momento Protección Civil no se ha aparecido por ahí. Ante la nula presencia de elementos de Protección Civil Municipal y Estatal, habitantes de las comunidades de El Espinal y Tenampa, pertenecientes a los municipios de El Espinal y Naholinco, desde las primeras horas de este sábado, realizan trabajos de desasolve de puentes para evitar quedar incomunicados de la capital del estado y otros municipios aledaños a Naholinco y Actopan, ante la creciente de los ríos de esta zona de la región montañosa central, esto por los efectos del paso del huracán Car. Y es que las intensas lluvias ocasionaron que el río Naholinco creciera a tal grado de dejar puentes y vados por debajo de su caudal, por lo que durante las primeras horas de este sábado, las comunidades de Tenampa y El Espinal, donde se encuentran los principales puentes que comunican a esta zona con otras regiones del estado, se vieron al borde del colapso. En este lugar estaban solo cuadrillas de pobladores de estas zonas, quienes reclamaron el abandono de sus autoridades desde el pasado día viernes cuando tocó tierra el huracán Car. Los pobladores de esta zona dijeron que prefieren hacer ellos mismos el trabajo, pues argumentan que Protección Civil solo estorba. Desde las 8 de la mañana estamos aquí trabajando hoy, ayer en la tarde también estuvimos cuando estaba el... ahora sí la creciente del río estaba fuerte, también estuvimos haciéndole obras desde... ¿Hasta dónde llegó la creciente? Pues aquí al nivel del barandal, sí. Ayer vinieron los de Protección Civil de Naholinco, y es feo decirlo, pero pues no trajeron herramientas, no traen nada, nomás vinieron... A estorbar... Exactamente, a checar, pero pues no traen nada, esto lo estamos haciendo en forma particular. Si no lo desasolvamos y le quitamos los troncos, pues deja sin comunicación aquí toda la región. A la gente municipal que nos eche la mano para que a ver si se puede construir más alto el puente. Horas más tarde, el secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, negó que la Secretaría de Protección Civil no esté dando el servicio adecuado a los damnificados del huracán Carl. No obstante, aseguró que el gobierno del Estado entrega despensas a quienes así lo requieren. No, a todos se les ha atendido. Los habitantes son quienes tienen que desasolvar... Yo he estado en contacto con el alcalde y con los agentes municipales, y no para nada. Si faltara en algún lugar, tenemos suficientes despensas para llevárselas, hay suficiente personal médico para dar alguna atención o traslado. A nadie se está abandonando. Siguiendo el hilo de lo que ha sido el paso de Carl por el Estado de Veracruz, este sábado el secretario de Gobierno de Veracruz, Reynaldo Escobar, dijo que son leyendas urbanas los muertos y los ahogados en el Estado de Veracruz a causa de las inundaciones. Dijo también que el Ejército no está cobrando el rescate a algunos damnificados, como lo han asegurado en entrevista y a modo de queja algunas de las personas que están siendo rescatadas por helicópteros y por lanchas. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar. Muchas historias, leyendas urbanas que afortunadamente han sido descartadas. No es mentira, ningún helicóptero cobra porque son servicios que otorga el Gobierno gratuitamente y nadie ha reportado ningún cobro ni por ese ni por ningún otro concepto. Este domingo por la noche, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, acompañado de la primera dama veracruzana, Rosa Borunda de Herrera, aseguró que la contingencia continúa, no ha pasado el riesgo y se teme que en las próximas horas pudiera haber más golpes de agua, por lo cual permanece la alerta para los veracruzanos. Y dijo que Protección Civil no levantará la alerta y la atención a la contingencia mientras las lluvias y los remanentes de Carl, el huracán Carl, continúen y continúen representando un riesgo para los veracruzanos. Hasta el momento usted está al tanto de lo que ocurre en el estado de Veracruz en torno al huracán Carl que sigue golpeando a nuestro estado. Recuerde estar pendiente a través de Imagen del Golfo. Mi nombre es María Leticia Cruz. Le agradezco mucho el favor de su atención. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.